Hola, mi nombre es Grace, tengo 26 años, soy de Chile y la verdad es que me encantaría participar en el programa, agradezco la oportunidad. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a decirte, bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, ya lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a decirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé.